La próxima semana, señoras y señores, no se pueden perder un combate más de campeonato con el Can, el Can, el Canelo, que hoy se ha enfrentado a tres, y en los tres salió adelante. Próxima semana, aquí nos vemos. Vamos a las mejores imágenes. ¡Déjala, espalda! ¡Déjala, papá del niño! ¡Vamos a esto! Y seguimos en el show. ¡Qué forma de ganar del Canelo, señoras y señores, en esta lucha súper espectacular! ¡Regresamos! ¡Gracias por ver el aire! ¡Me gusta todo de ti! ¡Eres tu única! ¡Por dentro, por fuera! ¡Eres tu única!